México, vayas, lucida Cuando llegues a la camino de cinco besos Será el menor precio que por el Dios a ti te dará Nunca habrás la cauda que tiene Esos bellos y hermosos kirchelos porque si ellos Se ven medio libres al instante en frente en el vuelo Ya lo sabes que soy Y que alegre recorro los campos disfrutando De la primavera y de las aves sus luces los cantó Pacarillos Pacarillos De mil colores, niña, los traigo chifladores Ande, compre, chifla, canta La canción de los amores La canción de los amores Gracias 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 Gracias